Hola a todos, mi nombre es Raúl y en esta ocasión vamos a ver cómo crear tu web para un gimnasio utilizando Elementor Pro. Antes de continuar aquí, recuérdate que en la parte de abajo, en la descripción del video, vas a encontrar el enlace para que puedas comprar tu licencia de Elementor Pro, si es que aún no la tienes, y también el enlace para que te suscribas a davidevisa.com, en donde encontrarás cursos sobre marketing digital y WordPress, incluyendo un curso que se llama Cursos de Plantillas para Negocios Profesionales, donde vas a encontrar videos similares a este, pero de otras temáticas distintas, y algunos con herramientas un poco más avanzadas. La idea es cómo crear una web completa para un determinado tipo de negocio. Entonces, eso además de plugin, sistemas premium, y además de un curso que se llama Trucos de Elementor, donde es un curso abierto, donde cada mes agregamos dos clases nuevas, e incluso si te suscribes al plan anual, pues tendrás acceso a la licencia de Elementor Pro. Entonces, bueno, los enlaces están en la descripción. Entonces, como les comentaba, vamos nosotros a utilizar Elementor Pro para crear esta web. Elementor Pro es un constructor visual muy interesante, tiene una versión gratuita, pero la versión Pro abre opciones muy interesantes, como por ejemplo, un constructor visual para arrastrar y soltar. Tenemos plantillas, de hecho, las plantillas las vamos a utilizar nosotros para crear nuestra web de forma bien, bien rápida y sencilla. Integración con otros plugins y con otras plataformas, como Mention, por ejemplo. Este, ¿qué más tenemos? Bueno, integración completita con WooCommerce. Podemos hacer incluso pop-ups y demás. Podemos aplicar animaciones y muchas cosas más. Aquí están todos los widgets que dispone Elementor Pro, en su versión Pro. Y bueno, la web que vamos a hacer nosotros va a ser esta de aquí. Una web para un gimnasio, ¿verdad? Con sus, este, con todos sus elementos, ¿no? Su header. Aquí tenemos nuestro banner de RGPD para cumplir con RGPD. Aquí tenemos nuestro header, tenemos aquí la página de inicio, que ver, pues, los elementos que nos distinguen de la competencia, las clases que se dan, ¿verdad? Llamados a la acción, testimonios, los entrenadores y el footer. ¿Ok? Y aquí está el header. Y también tenemos, bueno, tenemos la página de nosotros, tenemos la página de las clases, la página de los precios y también, por ejemplo, tenemos la página de contacto. ¿Ok? Aquí, pues, tenemos, este, pues, información de contacto de negocio y tenemos el formulario, ¿verdad? Que se adapta a RGPD. Además de las páginas de avisos legales, también para cumplir con RGPD. ¿Ok? Entonces, bueno, es una web que vamos a hacer de forma rápida y sencilla y desde cero, desde contratar el dominio hasta tener lo que tenemos aquí. ¿Ok? Toda la web completamente terminada. Bien, vamos a comenzar. Bien, lo primero que tenemos que hacer es conseguir hosting y dominio. Para ello, lo que haremos será ir al enlace que tienen en la descripción del video y podrán entrar a esta página. Desde aquí podrán conseguir hosting y dominio dentro de Rayoland Network. También en la descripción del video encontrarán el enlace a este video, que es el video en el que explicamos todo el proceso para comprar hosting y dominio. ¿Ok? De acuerdo al proyecto que te vayas a llevar a cabo. Así que, bueno, los dos enlaces, tanto el que es para comprar como el enlace al video, los encontrarás en la descripción del video, de este video. Así que, velos para que puedas contratar tu hosting y dominio y luego continuaremos aquí. Bien, vamos a ver ahora cómo instalar WordPress. Si revisaron el video que les puse en la clase anterior, este video de cómo agregar lo que es hosting y dominio, verán que en la parte final, el mismo, explicamos que generalmente en Rayoland Hosting, cuando ustedes contratan Hosting y dominio, de forma automática se genera una instalación de WordPress. Pero, si esto no llega a ocurrir por alguna razón, queremos explicar, quiero explicarles, cómo es que van a instalar WordPress. ¿Ok? Lo que tienen que hacer entonces es ingresar a su URL de cPanel. Esto viene dentro del correo electrónico que les enviaron, con toda la información. También ahí viene su nombre de usuario y su contraseña. Entonces, los agregan entrando a la URL, agregan usuario y contraseña. En este apartado de aquí, este es nuestro cPanel. Aquí tenemos acceso a la configuración de todo nuestro sitio. ¿No? Manejo de archivos, manejo de bases de datos, de correo electrónico, etc. Lo que vamos a hacer es movernos hasta abajo. Aquí tenemos todas las instalaciones de WordPress que tenemos. En tu caso puede ser que nada más tengas una o puede ser el caso de que no tengas ninguna. Entonces, vamos a crear una nueva. Para ello, aquí donde dice aplicaciones destacadas, daremos donde dice WordPress. Aquí nos da la información acerca de WordPress. Vamos a ver aquí donde dice instalar esta aplicación. Y vamos a poner aquí lo siguiente. En tu caso, bueno, aquí este es el dominio que tú compraste. Una vez que lo hayas comprado. En tu caso, tú vas a dejarlo así. Porque tú quieres que este WordPress se instale en la raíz de tu sitio. En mi caso, como ya tengo esto ocupado, voy a agregar aquí una nueva que se va a llamar Elementor. ¿Ok? Pero en tu caso tendrás que quitar aquí y que quede nada más esto. Luego, en la parte de abajo, asegúrate, bueno, la versión será más reciente, que el idioma sea español. Ojo, aquí no vayan a poner el idioma español, México, Colombia, no. Español nada más. Y acá abajo, el usuario que tú quieras. El nombre de usuario que tú quieras. Y la contraseña que tú quieras. Luego vamos a poner el correo electrónico del administrador. Este es importante porque aquí van a estar llegando muchas notificaciones. Así que debe ser un correo real. Aquí le ponemos el nombre al sitio. Y puedes agregarle un eslogan aquí o un lema si tú quieres. Una vez configurado todo esto, vamos a ir acá abajo y le damos donde dice instalar. Aquí están todos los sitios que has agregado, todas las versiones de WordPress. Vamos a esperar aquí a que se termine de crear. Listo. Entonces ya está agregado. La de arriba es la URL pública. La de abajo es la administrativa, es la que vamos a ocupar nosotros. Vamos a ver aquí en la pestaña nueva. Y en mi caso, la primera vez que lo haces, te logue automáticamente. Pero si no te logue automáticamente, tienes que poner usuario y contraseña que pusiste al momento de crear tu WordPress. Bien, vamos a ver un par de ajustes que tenemos que hacer antes de empezar a trabajar. Una vez que ya tienes tu WordPress listo, vamos a ir acá a la parte de plugins. Vamos a desactivar algunos. Los plugins son estas extensiones que te permiten agregar funcionalidades a WordPress. Entonces yo, por ejemplo, en mi caso, quiero desactivar este, que es el de Limit Login. Es para evitar ataques por fuerza bruta, pero en este caso, como es de ejemplo, no lo vamos a necesitar. Voy a desactivar este de aquí, este de aquí. Ya están, que están desactivados. Voy a eliminarlos. Aquí en Borra. Los demás los dejaré. Solamente este de acá abajo lo voy a actualizar para que funcione bien. Vamos a ir a apariencia, temas. Los temas defienden la apariencia del sitio, cómo se va a ver. Por defecto voy a habilitar este, el que dice 2020, que es el más reciente. Este más reciente. Más adelante lo vamos a cambiar. Pero por el momento voy a dejar este. Y estos de acá los vamos a eliminar, ¿ok? Porque no los vamos a necesitar para evitar que tengamos contenido en la web que no vamos a estar ocupando. Entonces estos los eliminamos. Listo. Luego de esto vamos a ir a páginas y vamos a eliminar las páginas de ejemplo para que no nos estorben. También voy a entradas y voy a eliminar las entradas de ejemplo también para que no me estorben. Finalmente voy a ir a la parte de ajustes donde dice enlaces permanentes. Y aquí es importante que esté la opción que dice en nombre de la entrada. Guardamos cambios. También aquí puedes ir a la parte de ajustes que se llama generales. Y puedes cambiar por ejemplo lo que sería el título del sitio, su descripción y el correo de administración. Y cuando termines le das aquí en guardar los cambios. Si quieres que los usuarios se puedan registrar a tu web, aquí activas esta casilla de aquí. Y bueno, ya para terminar, si se fijan en la parte de arriba tenemos en la URL un candado con una línea roja. Significa que no tenemos certificados CL. Los certificados CL nos van a permitir mejorar la seguridad de nuestra web. Pero también nos ayudan a mejorar el SEO o el posicionamiento orgánico en buscadores. Entonces es recomendable que lo tengas. Como te comento, la mayor parte de las empresas de hosting, cuando tú compras un hosting por 12 meses, o sea pagas anual, casi siempre te regalan unos certificados CL. Así que, bueno, vamos a ver cómo activarlo para que desaparezca esta línea de aquí. Y no se diga que nuestro sitio es seguro. Vamos a ir aquí a la parte de plugins, añadir nuevo. Y aquí vamos a buscar uno que se llama Realty Simple SSL. Vamos a esperar a que aparezca. Es este de aquí. Le daremos aquí donde dice instalar ahora. Activamos. Me dice aquí que si quiero activarlo. Verán que todavía sigue apareciendo. Le doy a activar. Me pide que me logue otra vez con usuario y contraseña. Lo que les comentaba anteriormente. Que corrobore que este es mi correo electrónico. Y listo. Dice que está activado. Y vean cómo ha desaparecido la línea. Entonces de esta forma ya tenemos el WordPress listo para comenzar a trabajar. Bien. Una vez que tenemos ya aquí lo que sería WordPress, vamos a proceder a instalar Elementor. Y Elementor Pro dentro de nuestro sitio. Lo primero que tenemos que hacer antes de instalar Elementor y Elementor Pro, es agregar un tema compatible con estos constructores visuales. Ya que recordemos que Elementor y Elementor Pro son plugins y que nos van a permitir crear webs. Son constructores visuales. Requieren de un tema. El tema que viene por defecto no es compatible. Así que vamos a agregar uno que sí lo sea. Vamos a ir aquí a la parte de plugins. Bueno, a la parte de apariencia donde dice temas. Y aquí vamos a ir arriba donde dice añadir nuevo. Y aquí seleccionamos la opción que diga Hello Elementor. Es un tema hecho por los mismos fabricantes de Elementor. Tenemos aquí en instalar y activamos. Vamos ahora a ir a la opción de plugins para agregar Elementor. Aquí hay plugins, añadir nuevo. Y agregamos primeramente el Elementor gratuito. Aquí está. Tenemos aquí en instalar. Activamos. Finalmente vamos a ver cómo instalar lo que sería el Elementor Pro. Cuando tú te registras en Elementor Pro y haces la compra. Te van a dar acceso al archivo de descarga de Elementor Pro y a la licencia. Entonces vamos ahorita a ver cómo agregar Elementor Pro. Vamos a ir aquí a la parte de plugins. Donde dice añadir nuevo. Entonces lo primero que te has hecho es descargar el archivo de Elementor Pro. Aquí le damos en subir plugin. Examinar. Y aquí seleccionamos el archivo de Elementor Pro. Le damos en instalar ahora. Bien, aquí le damos donde dice activar plugin. Y ya tenemos Elementor Pro entonces. ¿Ok? Ya está listo para poder trabajar. Tú te vas a dar cuenta porque te van a aparecer aquí en plantillas. Vas a tener, por ejemplo, el TenBuilder. Y vas a tener la opción de trabajar con Powerboops. Y más plantillas que no se puede hacer con el Elementor tradicional. Además solamente de los bloques adicionales que puedes utilizar dentro de Elementor. Entonces de esta forma agregamos el Elementor para empezar a trabajar ya. ¿Ok? Bien, vamos a ver ahora cómo crear las páginas y cómo agregarles las plantillas para poder ir armando nuestro sitio. Para ello lo que haremos será ir aquí, por ejemplo, a la parte de páginas. Todas las páginas. Y vamos a agregar primeramente lo que son las páginas. ¿Ok? Lo voy a hacer aquí en la pestaña nueva. Estas páginas que voy a agregar son las que vamos a utilizar para nuestro proyecto, que es el gimnasio. Pero normalmente estas son las páginas, digamos, más comunes que se agregan en un sitio. Empezamos solamente con la página de inicio. ¿Ok? Daremos aquí en publicar. Publicar. Bien, una vez terminada esta, vamos aquí a añadir nueva. Y vamos a agregar ahora la de nosotros. Nosotros, aquí está. Ok, publicar y publicar. Cerramos, página nueva. Sigue aquí la de contacto. Publicar y publicar. Cierro. Sigue la de clases. Cerramos y ya la última, que sería la de precios. Pues puede ser precios o planes o membresías o como le quieran poner. Voy a poner precios. Publicar. Publicar. Perfecto. Entonces, si yo vengo aquí y le doy aquí en actualizar, vas a ver que vamos a tener aquí ya todas las páginas. Antes de seguir, vamos a establecer que la página de inicio va a ser esta, la de inicio. Porque si yo ahorita le doy aquí donde dice, visitar el sitio, van a ver que lo que aparece son las entradas. ¿Ok? Entonces, vamos a darle clic en cerrar. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a venir aquí abajo a, en donde dice, en ajustes, donde dice lectura. Y aquí vamos a seleccionar, donde dice tu página de inicio muestra, una página estática, portada, inicio. Vamos a en guardar. Entonces, regresamos a la opción de las páginas. Perfecto. Ya está todo. Ahora, hay un detalle que se me estaba pasando y es el tipo de plantilla que vamos a usar. Porque nosotros lo que queremos aquí es, bueno, voy a dar aquí en editar, en la de inicio. Vamos a hacer un pequeño ajuste. Aquí vamos a ir a donde dice, atributos de página. Y vamos a seleccionar la opción que dice, elementos de ancho completo. ¿Ok? Esta es la que tenemos que seleccionar. Le damos en actualizar. Se me estaba pasando esa parte. Voy a hacer lo mismo con las demás. Por ejemplo, esta fue la de inicio. Vamos a hacer lo mismo con la de contacto, con la de clases, con la de nosotros, en la pestaña nueva. Y con la de precios. ¿Ok? La de contacto. Perfecto. Vamos abajo. En vez de plantilla, por defecto, elementos de ancho completo para que pueda tener un header y un footer. Listo. Lo mismo aquí. Actualizamos. Aquí en inicio. Ahora sí le vamos a ver donde dice, editar con Elementor. Bien. Ya estamos aquí dentro de lo que es nuestro Elementor. Y vamos a proceder a cargar la plantilla. ¿Ok? Ahorita tenemos esta parte de aquí y esta parte de abajo. No se preocupen. Lo vamos a modificar más adelante. Entonces, este es el elemento. Aquí tenemos lo que es nuestra web. ¿Cómo va a quedar? Acá tenemos los bloques y las herramientas con las que trabajaremos. Lo que haremos aquí será muy sencillo. Vamos a ver aquí en el icono de la carpeta para cargar una plantilla. Luego daremos aquí donde dice Páginas. Este te permite cargar plantillas. Por ejemplo, aquí tienes las nuevas, las que son tendencias, las populares. Incluso las plantillas tienen un corazoncito. Que las que más te gustan puedes ir las activando para que te aparezcan aquí las que son de mis favoritas. ¿Ok? Yo voy a buscar aquí. Aquí hay muchísimas. ¿Vean? Las que dicen Pro. Obviamente tienes que tener la licencia para poder utilizarlas. Yo voy a usar aquí. Vamos a buscar una que se llama Gym. Porque vamos a ser nosotros de un gimnasio. ¿Ok? Y aquí tienes todas estas páginas. Dentro de lo que es Elementor se trabajan con plantillas por páginas, pero que forman sitios. Por ejemplo, pueden ver cómo todas estas de Gym pertenecen a un sitio de un gimnasio. ¿No? El diseño entre todas es homogéneo. Así que efectivamente parece como si fuera... Parece que es el mismo sitio. En teoría podrías utilizar plantillas de distintos tipos. Por ejemplo, utilizar esta y esta, por ejemplo. Aunque esta realmente vean cómo el diseño no coincide. Entonces siempre va a ser mejor utilizar que el diseño coincide. Entonces aquí esta es la página de inicio en la que estamos. Así que vamos a utilizar esta que dice aquí Home. Donde dice Insertar. Si quieres previsualizarla puedes darle clic aquí para que veas cómo queda. Si no, directamente aquí le damos donde dice Insertar. Listo. Ha cargado. Vean cómo tenemos exactamente igual a la que se veía en la imagen. ¿Ok? Entonces lo que haremos aquí es nada más dar clic en Actualizar. ¿Ok? Para que se guarde esto que acabamos de hacer. Daremos clic aquí y le daremos aquí en Salida al escritorio. Y daremos nuevamente acá para regresar a WordPress. Bien, ya tengo entonces la página de inicio. Vamos a hacer el resto. ¿Ok? Por ejemplo, vamos a hacer la de nosotros aquí. Voy a darle aquí en Editar, pero en una pestaña nueva para no tener que estar regresando. Y le damos en Editar. Con Elementor. Igual le damos clic aquí encima. Aquí tenemos todas las plantillas de página. Igual vamos a buscar. Vamos a buscar la de Jim, que es la que nosotros que estamos buscando. Y estamos en nosotros ahorita. Así que vamos a buscar aquí. En inglés se llama About. Así que vamos a usar esta que se llama About. Le damos directamente en Insertar. Y esperamos. Aquí está entonces. Pueden ver. Igual. Vamos a actualizar. Cerremos. Ya tenemos aquí nosotros. Y tenemos también la de inicio. Vamos a ir a la de precios. Aquí. En la pestaña nueva editamos. Bien. Le damos aquí donde dice Editar con Elementor. Y repetimos. Aquí en la carpetita. Igual buscamos la de Jim. Y esta es la de precios. Así que esta es la de. Vamos a ubicar. Precios. Pricing. Esta de aquí. Daremos en Insertar. Ok. Perfecto. Damos en Actualizar. Y continuamos. Bueno. Esta la cerramos. Ya que actualizamos. Esta fue la de precios. Ok. Entonces tengo precios. Tengo nosotros. Tengo inicio. Vamos a ir ahora a la de contacto. Entonces aquí igual. Editar con Elementor. O editar. Y luego editar con Elementor. Damos aquí en la carpeta. Es nada más repetir el procedimiento. Como están viendo. Le ponemos Jim. En este caso yo voy a usar la de Jim. Porque es la que yo quiero. Pero si tú quieres. Puedes buscar entre el total de las plantillas. Que hay muchísimas. Y nada más buscas. Por ejemplo. Esta que es el Flurry. Buscas las que sean del mismo diseño. Tienen el nombre igual. Solamente el segundo texto es el que cambia. Entonces aquí. Vamos a regresar a Jim. Esta es la de contacto. Entonces aquí. Contact. Vamos a ver dónde está. Aquí está. Contact. Le damos en Insertar. Ok. Bien. Entonces ya tenemos también esta de contacto. Vamos a actualizar. Para terminar. Vamos a ver la de las clases. Entonces igual. Ya saben. Editar en una pestaña. Vamos a una pestaña nueva. Editar con Elementor. Aquí en la carpetita. Le damos en Jim. Y esta es. Le damos la de clases. Entonces vamos a ubicar aquí. Es esta de clases. Le damos en Insertar. Bien. Aquí está ya. Ok. Entonces igual. Vamos a darle en Actualizar. Para terminar. Cerramos. Y listo. Entonces ya tenemos todas las páginas. Y yo voy aquí a ver el sitio. Ya tenemos todas las páginas. Pero claro. ¿Qué pasa? Pues que no tenemos ahorita una cabecera. O un footer. Ok. No lo podemos. No lo tenemos personalizado. Entonces. Es precisamente lo que vamos a ver a continuación. Pero todas las páginas. Ya están agregadas con su respectiva plantilla. Bien. Como explicamos anteriormente. Ya tenemos las páginas. Pero nos hace falta crear el header y el footer. Entonces ya ahorramos mucho trabajo. Ya hemos visto cómo ahorrar mucho trabajo. Creando las páginas a partir de plantillas. Y también vamos a ahorrar mucho trabajo con el header y con el footer. Porque si ustedes se fijan. Por ejemplo. Vamos a clases. Y vamos a por ejemplo inicio. En ver. Van a ver que este. Todas las páginas requieren su header. Bien. Todas requieren header. Y todas también requieren footer. Que es el que va a estar mera abajo. Entonces para no hacer uno por uno. Lo que vamos a hacer. Es este. Hacerlo a partir. De una plantilla. Entonces lo que haremos. Vamos a empezar. Bueno. Antes que todo vamos a empezar con el menú. Entonces vamos a ir aquí a la parte de apariencia. Vamos a ir a la parte de menús. Y vamos a crear un nuevo menú. El menú lo llamaremos. Y. Aquí más bien sería. Principal. O menú principal. Como me quieras poner. Y este va a ser. Estas son las posiciones que tiene tu tema. Helo Elemento tiene estas tres. Vamos a usar el principal. Este es el principal de todos. Este es el que va hasta arriba. Damos en crear menú. Bien. Vamos a agregar los elementos. Vamos a ir aquí a ver todo. Y marco todo. Todas las páginas que tengo hasta ahorita. Y las vamos a añadir. Solamente vamos a acomodar. Por ejemplo. Aquí tengo inicio. Luego vamos a colocar aquí. Nosotros. Luego siguen las clases que se dan. Luego los precios. Y finalmente viene el contacto. Ya que acomodamos esto. Tengan cuidado nada más. Que no les quede así. Porque si les queda así. Esto será un submenú. Entonces hay que regresar. Lo que queden al nivel todas. Damos en guardar. Perfecto. Bueno. Una vez hecho esto. Entonces vamos ahora a hacer la plantilla de Header. Para ello vamos a ir aquí a plantillas. Vamos a ir a donde dice Team Builder. Para esto requieren. Recuerden. Acuérdense. Elementor Pro. Y vamos a ir aquí a Header. Y vamos a crear nuestra plantilla de Header. Aquí vean que pueden seleccionar varios tipos. Hay que empezar con Header. Le ponemos. Cabecera por ejemplo. Le damos donde dice Crear plantilla. Lo más interesante es que podemos hacer uso de plantillas. También otra vez. Para ahorrar un poco el proceso. Tenemos algún morado. Por ejemplo. Miren. Aquí tenemos. Un morado que nos podría servir. Este. Vamos a darle aquí a Insertar. Que es amarillo. Precisamente con morado. Entonces vamos a utilizar este. Entonces aquí está el diseño tal cual. Entonces bueno. Esta sección. Este de aquí. Pues es el. Va a ser el. El logo tal cual. Va a ser la. Esta va a ser la cabecera. Entonces que vamos a hacer. Por ejemplo aquí. Pues por. Colocas tú. A ver. Vamos a movernos hacia acá. Vamos a ir aquí al escritorio. Vamos a ir a la página de. Este. Páginas. A la página de contacto. Ok. Porque ahí vienen nosotros de contacto. Vamos a darle aquí a ver. Aquí por ejemplo. Teléfono. Vamos a colocar. Es 585. 360. 21. Creo que es el mismo. Sí. Ese es el mismo teléfono. Y luego acá. Vean que tenemos también el correo electrónico. Que me pide. Bueno aquí viene. Este es un enlace. Que dice. Únete. O así. Este en este. En este caso me está mostrando. O me mostraría un popup. Entonces aquí vamos a poner. Únete. Únete. A nosotros. A nosotros. Por ejemplo. Vamos a proceder. Acá. Este sería el logotipo. De. El. Gimnasio. Por ejemplo. Vamos a ver. Vamos a ver si aquí lo tenemos en. Nosotros. Ok. A ver. Vamos a darle clic aquí encima. Este logo lo podemos cambiar. Por algún otro logo que tengamos nosotros. ¿Verdad? Entonces puedes cargarlo por uno de aquí. A ver. Creo que es este. No. Este es el logo. Es el logo del gimnasio. Si quieres cambiar este por uno distinto. Pues nada más le das clic encima. Y aquí puedes cargar una imagen con tu logo. Y ya seleccionas pues de tu computadora la imagen que tú quieras. Y ya lo aceptas. Ok. En este caso yo voy a dejar este ya. Aquí viene ya por defecto aplicado el menú. El menú que se llama principal. Aquí puedes ajustar pues si va a estar. A donde va a estar. Porque está alineado hacia la derecha. Cuando pongo el cursor. Puedes habilitar aquí para que tenga una línea. El efecto de animación. El punto de breakpoint para pasar a tableta. Entre otras cosas. Esto lo vamos a dejar así. Entonces este. Así de sencillo ya tenemos este. Este. Esta cabecera. Vamos a ir aquí en publicar. Pero antes de hacerlo. Vamos a ver que abajo tenemos una opción que se llama display conditions. Vamos a establecer donde se va a ver esta plantilla. Esta plantilla quiero que se vea en todo el sitio. O sea, esta cabecera va a ser la misma para toda la web. Entonces vamos a ponerle aquí. Sitio entero. Le damos en guardar. Ahí está ya. Perfecto. Entonces ya que he hecho esto. Vean. Yo estoy aquí en la página. Vamos a ir a cualquiera. Yo podemos darle aquí directamente a visitar el sitio. Y ya tiene que aparecer arriba la cabecera. Aquí está. Miren. Entonces no importa que esté en inicio. Que esté en nosotros. ¿Verdad? Que esté en clases. O que esté en precios. La cabecera ya está en todas las páginas. Bien. Ya que pusimos la cabecera. Vamos ahora a ver el futuro. Vamos a darle aquí en salida del escritorio. Igual. ¿Qué pasa? Porque tú puedes decir. Bueno. Pero oye. Pero ¿qué pasa si mi cabecera, por ejemplo, no tiene los colores? Pues tú se la puedes cambiar directamente en Elementor. ¿Ok? Sin ningún problema. Lo puedes hacer. Este. Por ejemplo. De hecho. Creo que se me estaba pasando ver esto. Voy a abrir una pestaña nueva. Para no tener que depender de esta de aquí. Aquí por ejemplo. Además para que se quede un poco más claro. Entonces por ejemplo. Si quieren modificar esto. Le damos clic aquí. Y tú puedes modificar acá en la parte de. Estilo. El color de fondo. Este es amarillo. Pero podría ser el que tú quieras. Lo mismo acá abajo. Puedes dar clic encima. Y puedes cambiar de estilo. Cambiar el color de fondo por el que tú desees. ¿Ok? Igual para cada texto. Cada elemento de texto. Lo puedes poner. En estilo siempre cambias el color. El tamaño. Y demás elementos. ¿Ok? Entonces nada más para que vean que aquí está la opción. Luego vamos a ver el header. Perdón, el footer. Ya tenemos el header. Es un header fijo que aparece siempre en la parte de arriba. Vamos ahora a ver la parte de footer. Vamos a regresar aquí al theme builder. Y vamos a agregar ahora aquí un footer. El footer. Vamos a ver aquí. En donde dice añadir nuevo. Esto va a llamar. Pie de página. Le daremos en crear plantilla. Y por ejemplo aquí tenemos uno. Vean. Tenemos igual muchas plantillas. Para que selecciones la que tú quieras. La que te guste. Yo en mi caso ocupo un amarillo con morado. Podría ser este. Cambiarle el color azul. Pero en mi caso ya tengo esta. Miren. Que es específicamente para el sitio que estamos buscando. Entonces vamos a ver aquí directamente donde dice insertar. Pero repito. Puedes utilizar la que tú quieras y ahí la modificas. ¿Ok? Y aquí por ejemplo. Este. Ya tenemos este. Por ejemplo este es un texto en Elementor. Le damos un clic encima. Y podemos quitar ese texto. Y pegar un texto nuevo. Por ejemplo. Ok. Igual aquí. Si quieres modificar esto por otro. Pues aquí lo metes. Y no pasa absolutamente nada. Si quieres eliminar algo. Pues le das aquí. Y le das en borrar. También lo puedes hacer. Si tú no sabes utilizar Elementor aún. Dentro de la plataforma tenemos un curso completo de Elementor. Y también un curso completo de Elementor Pro. Ok. Bueno. Acá abajo tenemos los teléfonos. Que son los mismos que de arriba. Teléfono. La ubicación. No sea la dirección. Si quieres cambiar esto. Pues te vienes aquí. Le das clic encima. Aquí cambias el teléfono. Aquí cambias la dirección. Aquí cambias el horario. De qué hora a qué hora. Vamos a ponerle que es de 6 de la mañana. A 18 horas. De 6 a 6 por ejemplo. Y estos son para los enlaces a redes sociales. Damos un clic encima. Pero lo que tienes a Facebook. Aquí lo que tienes que hacer es solamente el enlace. Pones la dirección del perfil a Facebook. O sea, te metes aquí a Facebook. Ya que te metes. Entras a la URL. La seleccionas. La copias. Y la pegas aquí. Y haces lo mismo con Instagram. Y haces lo mismo con Twitter. Ok. Ya tienes configurado esto. Acuérdate que si quieres cambiar algo. Ya vimos. Que es cambiar por ejemplo el fondo. Clic encima. Puedes cambiar aquí en estilo. En estilo vas a poder cambiar siempre por ejemplo. Colores de fondo. O si un texto lo quieres poner de un color diferente. Pues aquí te vas a estilo. Y aquí puedes cambiar también el color del texto. Por ejemplo. O la alineación. Entre otras opciones. Ya tenemos lo que sería el footer. Vamos a darle aquí igual. Este va a ser el mismo para todos lados. Así que. Display Conditions. Agregar Condición. Que sea para todo el sitio. Le damos en Guardar. Listo. Entonces que va a pasar. Vengo para acá. Actualizamos. Y a partir de ahorita. Tengo mi header en la parte de arriba. Y tengo mi footer en la parte de abajo. No importa que página vaya. Por ejemplo. Si yo voy por ejemplo. A la página de nosotros. Bien. Acá tenemos. Nuestro. Ok. Bueno. Aquí algo que me estaba faltando de ver. Vean. Como hay un formulario aquí aparte también. Que me parece que no lo vimos acá. A ver. Ah. Aquí está. Miren. Es este formulario. Donde me pide que meta. Para que lo contactemos. Nos contactemos. Por un correo. Y el teléfono. En este caso. Yo no voy a utilizar este. Porque vamos a agregar un formulario de contacto acá. Entonces. Si quieres algo borrar. Creo que es borrar. Como decíamos. Le damos en la X. Y ya. Y aquí vamos a ajustar nada más este texto. Aquí vamos a ponerle. 2020. Todos los derechos. Reservados. Por ejemplo. Actualizamos. Actualizamos. Y ya está. Ahora sí nada más lo que nosotros queremos. Y no importa cuál me vaya. ¿Verdad? En todas tenemos siempre el header. Y tenemos siempre. El footer. ¿Verdad? Vamos a ver ahora. Cómo editar el contenido de las páginas. ¿Ok? Yo lo voy a hacer solamente con dos páginas. Pero el proceso que vamos a ver. Tú lo vas a poder repetir con prácticamente todas. ¿Ok? Entonces. ¿Cómo lo hacemos? Tenemos dos opciones. Si estás viendo la página. Puedes irte directamente. Por ejemplo. Aquí a la parte de inicio. Que es donde vamos a comenzar. Y darle donde dice editar con Elementor. También. Si así lo deseas. Puedes irte para acá. Bueno. Voy a darle aquí. Esto es lo que estábamos viendo anteriormente. Del footer. Aquí en la parte administrativa. Te puedes ir a páginas. Todas las páginas. ¿Ok? Y en la de inicio. O en la que quieras editar. Nada más le das donde dice editar con Elementor. Entonces. Bueno. Yo voy a hacerlo acá. Aquí editamos con Elementor. Para editar la página. Perfecto. Bueno. Lo que vamos a ver ahorita nosotros. Es cómo editar esta sección. Bueno. Vamos a ir editando todas estas partes de aquí. ¿Verdad? Y este. Bueno. Lo único que vamos a modificar. Va a ser en Hidden in Footer. Porque eso está por aparte. Como ya lo vimos. Entonces. Vamos a darle clic. Por ejemplo. En esta sección. En esta sección. ¿Verdad? Esta sección de color azul. Y en esta sección. Vamos a ver. Bueno. Si se les complica seleccionar algo aquí. Les recomiendo que le den clic aquí en el navegador. Y van a ver que tenemos aquí el Hero. Vamos a clicar en el Hero. Ahí está seleccionado ya. Entonces. Ya que esté seleccionado. Vean. Aquí tenemos sus propiedades. Y. Vamos a ver por ejemplo. Aquí. En este caso. Pues básicamente va a ser cambiar la imagen de fondo. Principalmente. Le damos aquí a estilo. Y. Vamos a ir al apartado. Aquí está la imagen. Puedo cargarla por una distinta. Estas imágenes. Yo las tengo. Ok. Tú puedes. Bueno. Estas son imágenes que yo bajé directamente a internet. En una página que se llama Pixabay. Son páginas. Este. Son imágenes sin derechos. Si tú quieres. Puedes también bajarlas de ahí. O. Si es un negocio real. Que es. Lo que es más común. Puedes tomarlas directamente con tu teléfono. O con alguna cámara. Entonces. Voy a poner. En el header. En el primer header. En este. Voy a poner esta de aquí. Vamos a darle aquí en abrir. Las imágenes que tengan buen tamaño. Arriba de 1200. Sería lo ideal. Para que puedan adaptarse bien. Aquí tenemos ya. Primeramente. Le damos la imagen. Luego aquí. Tenemos un texto. ¿Verdad? Le damos clic encima. Y aquí dice. Cree en ti mismo. Y lo traducimos. O si quieres ponerle algo distinto. Pues se lo puedes poner. Y aquí le puedes cambiar el texto. Ok. Por ejemplo. Como yo metí un texto. Que está más grande que el original. Aquí si sería recomendable. Ajustar el tamaño. Entonces yo me vendría acá. Aquí a tipografía. Y aquí le bajaría un poquito. El tamaño. Todos los textos se editan así. Como pueden ver es muy sencillo. Luego tenemos aquí el botón. Este botón sería para ir a las clases. Entonces para hacer esto. Aquí se va a hacer necesario. A ver. Voy a abrir aquí en el sitio. Una pestaña nueva. A ver. Aquí me está seleccionando este botón. Sería este de aquí. Ahí está ya. Pues es importante este navegador. Para encontrar mejor. Los elementos. Por ejemplo. Aquí vamos a ponerle. Nuestras clases. Bueno. Entonces aquí lo que hacemos es. Esta es la página de las clases. Donde está aquí la página de las clases. Y lo que haces es. Pues simplemente vamos a copiar la url. Ya que copiaste esta url. Te vienes para acá. Y aquí en el botón la pegas. Ok. Ya tenemos esta sección de aquí. Luego vienen aquí. Pues las características. Que hacen que el sitio sea distinto. Por ejemplo. Aquí tenemos. Tenemos un icono. Y tenemos que dice. Abierto. 24.7. Por ejemplo. Que está abierto todo el día. Por ejemplo. Trabajamos. Día. Y noche. Acá. Igual aquí. Si quieres cambiar la imagen. Yo la voy a dejar. Pero si tú quisieras cambiar la. Pues le das aquí. De hecho es un icono. Es un icono. Puedes subir un icono SVG. O puedes cargarlo. De estos iconos que tienes aquí. Los iconos. Sí los voy a dejar así. Luego damos clic acá. Entrenadores. Personales. El entrenador correcto. Para ti. Que le haces inspiradoras. Por ejemplo. Ya sabes que puedes cambiar aquí la imagen. Que puedes venir acá. Estilo. Y puedes hacer cambio de todo. Si no quieres que tenga este color. Pues aquí lo vas ajustando. Vean. Este. Puedes ir cambiando aquí color. Este. Aquí. Aquí contenido. Puedes cambiar el color del texto. El color del título. Y ajustar también la imagen. La alineación. Etcétera. Que es lo que ofrecemos. Aquí. Que ofrecemos. Y aquí puedes poner. Lo que ofrecen. Pues serían las clases. Nuestras clases. Y aquí pones. Pues ya las clases que se dan. Bueno pues si das clic encima. Puedes personalizar aquí. Tienes el skin de esta. De aquí. Puedes cambiar. Para que sea clásico. O sea hover. En este caso. Está preparada para trabajar con. El clásico. Ok. Entonces aquí puedes cambiar la imagen. Por otra. Si así lo deseas. Por ejemplo. Por ejemplo. Entonces aquí la maldad. Selecciona el archivo. Y la carga es como ya lo vimos. Ok. Yo voy a dejar estas de aquí. Lo único que voy a cambiar. Por ejemplo. Es tal vez acá. Por ejemplo. Este. Esta. Esta persona. Quien es. Por ejemplo. Lo que vamos a poner aquí. Aquí dice que es un entrenador. Personal. Acá por ejemplo. Sería. Bueno. Que vamos a ponerle. Y así. Ok. En cada una de ellas. Pues aquí la vamos ajustando. Por ejemplo. Esta de aquí sería. Con aros. Ya aquí. Cada quien le va personalizando. Como quieran. Crossfit. Se queda así. Core. Fitness. Este. Esto lo vamos a dejar así. Ok. Entonces igual. Pero bueno. Igual. Ya sabes que si quieres cambiar. Por ejemplo. Esto por una foto tuya. Nada más le das clic encima. Subir. Selecciona. Si las. Las selecciones. Donde. Donde la tengas. Desde tu computadora. Luego vamos a ir para abajo. Aquí. Esto sería para reservar una clase. Este aquí. Y esto lo haríamos. Mediante el formulario. De contacto. Entonces acá. Vamos a tener un formulario. Aquí en contacto. Entonces aquí. Lo que haríamos será. Copiamos la url. Vengo para acá. Y aquí pegamos. Aquí. Pegamos la url. A reservar la clase. Luego tenemos acá. Algunos llamados a la acción. Antes de llegar. Al footer. Si hay algo que no quieres. Acuérdate que siempre. Lo podrás eliminar. Entonces aquí. Igual. Puedes cambiar el texto. Este texto. Lo puedes cambiar por otro. Cuerpo. 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 Trabajar un poco más vertical. Vamos a ver aquí. En subir archivos. Este. A ver. Déjame ver. Una que sea vertical. Pues no sé. A ver. Voy a agregar. Tal vez este de aquí. Solamente para que vean. Que efectivamente funciona. Ok. Y bueno. Pues aquí ya irían. Este. Este. Pues los textos. Tal cual. Por ejemplo. Aquí tenemos unos iconos. Aquí tenemos el texto. Igual. Aquí ya sabes. Lo cambias. Y lo cambias también. Acá abajo. Y aquí tenemos. Por ejemplo. Este es para la página de nosotros. Entonces aquí le podría dar. Un clic encima. Y este queremos que nos lleve. A nosotros. O sobre nosotros. O acerca de nosotros. Como tú quieras. Le puedes dar clic aquí. Le puedes dar aquí nosotros. Copiamos esto. Y nos venimos acá. Ya tenemos esta parte de aquí. Ok. Bueno. Entonces ya tenemos esta parte de aquí. Este. Este proceso sería el mismo para abajo. Aunque aquí. Vean. Esta parte de aquí es. Full body. Ok. Por ejemplo. Esta parte de acá abajo. Es para. Son los testimonios. A ver. Vamos a hacer lo siguiente aquí. Nada más. Pasar tus límites. Por ejemplo. Esto sería. Un testimonio. Testimonios de clientes. Testimonios de clientes. Testimonios. Lo voy a dejar nada más. Y aquí. Pues ya vendría aquí. Clientes que creyeron. Clientes que creyeron. En nosotros. Y acá ya vienen. Los testimonios. Entonces viene aquí cada uno. Por ejemplo. Esto fue lo que dijo la persona. Y acá viene el nombre. De la persona que lo dijo. Este es uno. Este es otro. Y este es otro. Ok. Tres. Pero puedes agregar los que tú quieres. Luego vienen aquí los entrenadores. Por ejemplo. En esta parte de aquí. Entrenan con los expertos. Nuestros entrenadores. Y aquí puedes ir cargando las imágenes. De los entrenadores. Por ejemplo. Vamos a darle clic en este de aquí. Vamos a seleccionar. Por ejemplo. Aquí una imagen. Vamos a cargar algún otro. Voy a poner este de aquí. Y aquí. Vamos a cambiarle acá. Por ejemplo. Que diga aquí. No sé. James. Aquí. Entrenador de boxeo. Por ejemplo. Luego aquí. Y acá. Pues igual. Le ponemos aquí. Le puedes poner. Pues que. A qué se refiere. No. Por ejemplo. Entrenadora de pesas. Vamos a ver. Como corre. Y así. Con todas las demás. Por ejemplo. Aquí tenemos una más. Por ejemplo. Vamos a ponerle aquí. Por ejemplo. Entrenador de. Crossfit. Por ejemplo. Y la última. O el último acá. Ok. Aquí podemos poner. No sé. No sé. Gimnasio. Gimnasio. No sé. Me ocurre. Ok. Obviamente. Ustedes pueden personalizar esto. Tanto como ustedes lo deseen. Yo voy a dejarlo así. Solamente. A forma de ejemplo. ¿No? Y acá tenemos. Si quieres saber más de nuestro equipo de trabajo. Por ejemplo. Le vamos a poner aquí en el botón. Conoce más de nosotros. Y aquí ponemos el enlace. Bien. El último llamado a la acción. Es este. ¿Verdad? Tenemos aquí unas imágenes. Que vamos a modificar. Esta. A ver. Aquí tengo una imagen. Y acá tengo otra imagen. En esta imagen. Vamos a cambiarla. Por ejemplo. Este. Y este de acá. Por ejemplo. Por ejemplo. Solamente. A forma de ejemplo. Para que vean. Repito. Lo que quiero que vean. Es que. Se puede editar todo. Ok. Textos. Imágenes. Todo se puede modificar. Acá. Igual. El texto. Sería nada más. Un texto. Por ejemplo. Vamos a poner aquí. Cambia. Desafíate. Y. Llega. Al siguiente nivel. Por ejemplo. Y aquí. Pues. Sería nada más. El botón. No. Suscribirme. Por ejemplo. Así. Y. Pues. Igual. Aquí. Ya la llevaremos. A la página de contacto. Bueno. Le copiamos la URL. Y. Aquí. Nada más. La pegamos. Ya tenemos. Por ejemplo. La página enterita. De. Nosotros. La de inicio. Perdón. Vamos a hacer. Ahora la de contacto. Ok. Entonces. Ya que tenemos todo esto. Lo voy a dar aquí en la X. Para salir. Y ahora vamos a hacer la de contacto. Vamos a ver aquí donde dice. Editar con Elementor. Y. ¿Qué vamos a hacer? Pues. Básicamente. Lo mismo. Ok. Vamos a ver. Entonces aquí por ejemplo. Queremos conocerte. Por ejemplo. Vamos a poner aquí. Y aquí le podemos poner. Contacto. Aquí podemos cambiar. La imagen. Igual aquí. Para cambiar la sección. Acuérdense. El navegador. Seleccionó el giro. Para acá. Cambiamos aquí la imagen. Por la de contacto. Vamos a ver. Contacto header. Por ejemplo esta. Este ya. Vamos para abajo. Este. Luego aquí tenemos para. Un título. Da el primer paso. Esto lo dejamos igual. Aquí tenemos. Pues la información. De contacto. El teléfono. Los horarios de atención. Y. La dirección. Los modifican. Como ya los modificamos antes. ¿Verdad? En el footer. Este. En la parte de abajo. Vean como acá tenemos nosotros. Por ejemplo. Esto. Esto que son. Esto irá más en la parte de nosotros. Ok. Que aquí. Pero igual. Esto se refiere. Son números que te dicen. Por ejemplo. Te van a generar confianza. Por ejemplo. Cuántos entrenadores tienes. Cuántas clases tienes. Entonces. Esta parte de aquí. Yo la borraría. Este llamado a la acción. También. Creo que aquí ya no lo necesitamos. En realidad. También lo quitaría. Solamente dejaría la parte de contacto. Que es esta de aquí. Pero igual. Si tú quieres. Puedes modificarlas. Nada más. Esto ya depende de gustos. ¿No? Para concluir aquí. Vamos a darle clic en el formulario. Aquí tienes el formulario. Vamos a cambiar aquí nada más. Por ejemplo. El. Nombre. Teléfono. Correo electrónico. Ok. Luego de esto. Vamos a establecer. Aquí en los botones. El botón. Por ejemplo. Aquí dice. Dice. Vamos a ponerle ahora. Enviar. Por ejemplo. Perfecto. Una vez hecho esto. Aquí en la parte de acá abajo. Vamos a ver la opción que dice. Email. Este es. Lo que pasa es que esta información. Se va a enviar a mi correo electrónico. Cuando una persona lo rellene. Entonces. Se va a enviar a este correo electrónico. El asunto va a decir. Nuevo mensaje. De. El nombre del sitio. Y aquí le pondremos algo así como. Un nuevo usuario. Ha. Rellenado el formulario. Con los. Siguientes. Datos. Y aquí ya aparece. Esto de outfields. Es que va a aparecer. La misma información que pusieron aquí. Se enviará por correo. Ok. Perfecto. Pues creo que esto sería todo. Vamos a darle aquí donde dice. Actualizar. Ah. Me está faltando una cosa. Para lo que vamos a ver. En el siguiente. En la siguiente clase. Que es ya lo de cumplir. RGPD. Vamos a agregar un nuevo campo. Aquí le están los campos. Vamos a agregar un campo nuevo. Este que se llama. Acceptance. Ok. Y va a decir. Acepto la política. De privacidad. Esto es para la parte de. Este. RGPD. Ok. Y este va a ser obligatorio. Requerido. Sí. Obligatorio. Bien. Pues hasta aquí me parece que ya tenemos todo. La página de contacto. Damos en actualizar. Y ya tenemos dos páginas. Bien. Vamos a darle por ejemplo. Clic aquí. Y vamos a darle donde dice. En. Ver página. Para ver cómo se ve la página ya terminada. Ya tenemos esto. Vean. Pueden ver cómo aquí yo tengo. En un neta nosotros. Es un pop-up. Donde yo clic encima. Ok. Entonces aquí tenemos ya la página de contacto. Bien. Este proceso lo vas a repetir las veces que sea necesario. Por ejemplo. Puedes irte aquí a la parte de nosotros. Y aquí vas a hacer lo mismo. O sea. Aquí lo vas a cambiar nosotros. Vas a cambiar la imagen del fondo. Puedes cambiar estos textos. Estas imágenes. Como ya lo hemos hecho. ¿Verdad? Los entrenadores. Nuevamente. Luego. En la parte de las clases. Lo que tienes que hacer. Es exactamente igual. Pones el título. Pones la imagen de fondo. ¿Verdad? Aquí por ejemplo. Están las clases que se dan. Entonces igual. Imagen. Texto. Es lo mismo que hayamos visto. Solamente de una forma distinta. Ya que están los testimonios. Igual. También ya lo vimos. Y en la parte de los precios. Que son como que los planes que da el gimnasio. Conviertete en un miembro. Únete a la familia. Igual. ¿No? ¿Cuánto es por este plan? ¿Cuesta tanto? Bueno. Aquí tú le vas a modificar. Este. ¿Cómo se llama este plan? Plan básico. Plan avanzado. Plan master. ¿Ok? Y bueno. ¿Cuánto se cobra? ¿Y qué incluye? ¿Ok? Entonces. Es la misma mecánica que hemos estado viendo. Aquí tienes por ejemplo. Este. Un llamado a la acción. Acá tienes unas preguntas frecuentes. Por ejemplo. Por si. Este. Como por ejemplo. ¿Quién elige? Mi entrenador. ¿No? Y aquí le pone la respuesta. Son las preguntas más comunes con su correspondiente respuesta. Todo se hace exactamente a como lo hemos estado viendo. Das un clic. Aparecen las opciones de Elementor. Y vas editando el texto y demás. Entonces. Bueno. Vamos a dejar esto por aquí. Para que este video no se haga tan largo. Realmente el proceso como pueden ver es muy parecido. Va a ser prácticamente el mismo. Y bueno. Nada más era cuestión de repetirlo en el resto de las páginas. Como ahora les comentaba. Si ustedes no saben todavía en lo que es Elementor. En la plataforma hay un curso completo de Elementor. Y otro de Elementor Pro. Para que los puedas utilizar. Para terminar. Vamos a ver la opción ya de agregar o de adaptar RGPD. Ya que bueno. Ya saben que tenemos que informar por la cuestión de las cookies que utiliza el sitio. Por RGPD. Además de que utilizamos un formulario para pedir información. Entonces tenemos que también meter aquí la información adecuada. La información correspondiente. Nosotros lo vamos a hacer a través de un plugin. Así que bueno. Vamos a venir aquí a la parte administrativa. Vamos a ir a Plugins. Donde dice Añadir Nuevo. Estamos aquí. Y vamos a seleccionar RGPD. Es este que está aquí. Protección de Datos. Tenemos aquí en Insta Instalar ahora. Activamos. Y antes de entrar a la opción de la configuración. Voy a darle clic aquí en Ver Detalles. En una pestaña nueva. Porque voy a ocupar ahorita un shortcut que está acá abajo. Esta es la información del plugin. El del formulario. Este de aquí. Lo copiamos. Y vamos aquí a donde dice Protección de Datos. Vamos a darle en Dice Ajustes. Aquí lo que tienes que hacer es agregar toda la información de tu empresa o de tu web. Razón social. DNI. O correspondiente. O equivalente. La dirección. Población. Código postal. Provincia. Número de teléfono. Toda esta información la agregas. El correo electrónico. Toda esta información. Acá los datos del sitio. Número del sitio. La URL. Todo esto lo ajustas. Aquí hay una opción. Esta opción debe estar activada. Nos va a crear de forma automática. Las páginas con los textos legales del aviso legal. La política de privacidad. Y la política de cookies. Luego acá abajo vamos a habilitar que tenemos un formulario de contacto. Esto lo dejamos así. Este es para la suscripción. Vamos a ir también, por ejemplo, a la parte de los comentarios. Si tú tienes formulario de comentarios, lo aplicas. Lo demás lo dejaremos así. Y le daremos donde dice Guardar los cambios. Aquí se me han generado tres páginas. Vamos a darle aquí. Una. Dos. Tres. Aviso legal nos da aquí. Pues lo que es el aviso legal. Estos textos se me han generado de forma automatizada. Con la información que yo agregué en la configuración del plugin. Eso es del aviso legal. Eso es de la política de privacidad. Eso es de la política de cookies. Igual, es recomendable que, si puedes, contrates a un abogado. Para que te revise esos textos. Y que vean si se adaptan a tu país. De las necesidades en particular de tu país. Y de tu proyecto web en particular. Bueno, entonces ya tenemos esta opción. Bien. Ya que tengo estas páginas, otras las vamos a ocupar. Vamos a ver ahora lo de la adaptación del formulario. El formulario de contacto, este de aquí. Aquí tenemos que agregar algo adicional para que esto esté ya listo. Vamos a ver aquí donde dice Editar con Elementor. Ok. Y aquí vamos a hacer lo siguiente. Vean. Este es el formulario. Entonces, aquí damos clic en el formulario. Vamos a ir a los ajustes. Entonces, a ver, déjenme ver si puedo agregarlo desde aquí con un campo especial. Vamos a ver aquí donde dice. En este campo que acabo de agregar. El tipo, a ver, vamos a ver. Aquí. Vamos a utilizar este que se llama HTML. Ok. HTML. Y el showcode que previamente copié y lo voy a pegar aquí. Miren. Este. Este va a agregar una información aquí que debe de aparecer para que esté adaptado a RGPD. Voy a darle donde dice Actualizar. Y vamos a darle aquí en Salir al escritorio. Vamos. Bueno, aquí perdón. No voy a salir al escritorio. Vamos a darle clic aquí. Vamos a ver donde dice Ver página para ver cómo quedó. Ok. Y vean cómo aquí ahora. Vean. Aquí se acaba de agregar. Además de esta opción que habíamos agregado anteriormente. Se acaba de agregar esta información a partir del shortcut que yo agregué. Ya le puedo dar clic directamente. Directamente aquí le dice Enviar. Entonces, esta parte del formulario ya quedó terminada. Ok. ¿Qué nos hace falta? Una vez que hemos hecho esto. Bueno. A mí me gustaría también agregar por acá abajo en el menú. Aquí algún menú. Con la información de las páginas estas. Ok. Entonces, para ello lo que haremos será lo siguiente. Vamos a ir a la parte de apariencia. Vamos a ir a la parte de menús. Y agregaré un nuevo menú. Aquí donde dice Crear nuevo menú. Que llamaré Avisos. Le doy aquí en Crear. Este va a ser el menú del pie de página. Pero como estamos utilizando Elementor, en realidad no hay que ponerle absolutamente nada. Nada más hay que darle aquí en Crear. Y aquí hay que cargar estas tres páginas. La de Política de Cookies. Política de Progresidad. Aviso legal. Las añadimos. Ok. Voy a poner Aviso legal al inicio. Esto ya vimos también como ha sido anteriormente. Y le damos en Guardar. Una vez que hayamos terminado con esto. Lo siguiente será ir a la parte de, a ver aquí en la parte de las plantillas. Ir aquí al Team Builder y modificar el footer. Que es donde queremos que vaya. Aquí en pie de página. Deremos en Editar con Elementor. Igual lo voy a abrir en una pestañita nueva para no perder esta pestaña. Bien. Entonces aquí lo que haremos. Bueno. A mí me gustaría que el menú estuviera por aquí arribita. O aquí en medio. Aquí abajito del logo. Puede ser. Vamos a usar aquí. Puede ser este de Nav Menú. Aquí en medio. Y va a ser el de Avisos. Ok. Va a estar horizontal. Va a estar centrado. Y vamos a ajustar un poco el formato. A ver. No quiero que tenga ningún efecto. Al poner encima. Así ningún efecto. Y vamos a poner. Vamos a darle el formato aquí en estilo. Y vamos a establecer que el color sea blanco. Por ejemplo. Si es blanco. Y cuando ponga el cursor encima. Por ejemplo. Que en vez de que sea verde. Que sea tal vez un amarillo. Puede ser. Tal vez. Algo así. Y nada más aquí vamos a darle el. El formato a la tipografía. Aunque está muy grande. A ver aquí. Está muy grande. Queda un poco más pequeño. Algo así. Me gusta así como quedó. Daremos entonces en actualizar. Y ya ahora sí hemos modificado nuestro. Nuestro footer. Y pues ya se supone que. Si yo vengo para acá. Por ejemplo. O en cualquier otra página. Daremos en actualizar. Y ya habrá quedado. Y ya habrá quedado el footer. Aquí está ya con los menos. Para concluir. Ya vamos a hacer lo siguiente. Vamos a darle. Bueno aquí le voy a dar ya la X para cerrar. Estas páginas también ya las vamos a cerrar. Y vamos a ir al. Tenemos que agregar un. Un banner en la parte de abajo. Que el cliente. Donde el cliente acepte lo de la política de cookies. Entonces. Lo que vamos a hacer es que vamos a agregar un último plugin. Último plugin. Vamos a ver. De cookie notice. Se llama el plugin. Vamos aquí en instalar ahora. Y activamos. Vamos a los ajustes. Y aquí podemos definir el mensaje que va a aparecer. Yo siempre dejo este. Pero lo puedes personalizar. El texto del botón que es aceptar. Aquí. Que se muestre un enlace a la política de privacidad. Que puedes seleccionar desde aquí. Desde las páginas que se los crearon. Acá. Que se acepte al hacer scroll. O al hacer clic. Aquí puedes personalizarlo también. Si así lo deseas. Si quieres que por ejemplo. Que el usuario pueda. Decir que no acepta. Pues también aquí puedes activar para que. Para que no acepte. Y la posición. Arriba o abajo. La animación que va a tener. Y el fondo. Y el texto. Yo lo voy a dejar así. Damos donde dice. En guardar. Y para probar esto. Vamos a probar nuestra web. Vamos a probar en una ventana de incógnito. En una ventana privada. Vean como aquí está el banner. ¿Vean? Está el banner. Entonces si yo hago scroll. Pues ya desaparece. Sin nivel que acepte. Y pues ya tenemos toda nuestra web concluida. ¿Ok? Les repito. Faltaría pues modificar estas páginas. Pero ustedes lo pueden hacer. Con lo que hemos visto. Hasta ahorita. Esto fue la opción de agregar RGPD. O adaptar a RGPD. Nuestra web. Antes de despedirme. Quiero invitarte. A davidivisa.com En donde si te suscribes. A la zona premium. Ya sea con el plan mensual. O con el plan anual. Tendrás acceso. A una amplia variedad. De cursos. Sobre marketing digital. Y wordpress. Todo con soporte para dudas. Y también. Con la posibilidad. De que puedas descargar. Todos los plugins y temas. Que utilizamos en los cursos. Para tus proyectos personales. Ok. Este es el panel. Tu panel de administración. Para cuando entres. Puedes ver. Tenemos mucho contenido. Para que te suscribas. Y puedas obtener. Todos estos beneficios. Si te gustó el video. Dale me gusta. Y compártelo. Te invito a suscribirte. Para que YouTube te avise. Cada vez que publicamos. Un nuevo video. Finalmente te invito. A que uses la caja de comentarios. Para que puedas comentar. Tus dudas. O sugerencias. Sobre nuevas clases. O cursos. Muchas gracias por tu atención. Que tengas un excelente día. Y hasta la próxima. Gracias.